Pero algo salió mal. Nos estaban atacando. ¡Yo lo protego! Fue una batalla brutal. Su abuelo... ¡Padre! Murió. La batalla enfureció a los espíritus. ¡Cuidado! Usaron su magia contra nosotros. Escuché una voz. Y alguien me salvó. Me contaron que los espíritus se desvanecieron y una poderosa niebla envolvió el bosque, dejando a todos afuera. Y esa noche, yo volví como el rey de Arendelle. ¡Guau, papá! ¡Guárdalas para cualquier peligro que nos pueda amenazar! Y una vez dicho eso, las dos ya despídanse de su padre. ¡No! ¡Pero aún tengo muchas preguntas que hacer! Guárdalas para otra noche, Ana. ¡Ah! Tú sabes que jamás he sido tan paciente. ¿Por qué los Norzalas nos atacaron entonces? Ya les habíamos dado un obsequio. ¿También crees que el bosque despertará? Solo Atojalan lo sabe. ¿Ata qué cosa? Cuando era niña, mi madre solía cantar sobre un río especial llamado Atojalan, que contenía todas las respuestas sobre el pasado, de lo que somos parte. ¿Nos cantas la canción? ¿Puedes? Ok, acomóvense y acurrúquense. Donde se unen, viento y mar, un río lleva, mil memorias que hay, duerman y aquí en calma estén, pues él conserva lo que fue. En sus aguas hay verdad, y a tus dudas te responderá. Su voz honda buscarás, si lejos vas será el final. A quien escuche y cantará, y en su canción la magia va. Donde se unen, viento y mar, una madre, mil memorias trae, a tu hogar. No dejarás de volver, es donde está lo que se fue.